a un grupo de allegados a Salinas. Siempre lo he dicho y ahora lo voy a repetir, pero antes de que llegara a Salinas sólo había una familia que aparecía en la lista de Forbes, de los más ricos del mundo, la familia Garzazada. Creo que con dos mil 500 millones de dólares, una, 1988, antes de que entrara Salinas. Cuando Salinas termina, en 1994, ya hay 24 multimillonarios en la lista de Forbes, en un sexenio de uno a 24, con más de mil millones de dólares, porque para aparecer en esa lista se tiene que tener un capital de más de mil millones de dólares. En su conjunto, 44 mil millones de dólares en un grupo. La mayoría, beneficiarios de los bienes entregados, bienes públicos, bancos, empresas, minas. Entonces, estamos hablando de uno de los periodos de un sexenio de corrupción nunca vista.